Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de lucha. 15 años en prisión me enseñaron que no hay caminos fáciles hacia la libertad. Todos están llenos de adversidades y de obstáculos. En algún momento inclusive nos puede tocar transitar hasta por los valles de la muerte, pero no por ello vamos a claudicar. Se presentarán nuevas oportunidades y ahí debemos estar, luchando con el alma. Y el oxígeno del alma es la libertad. El día de hoy me solidarizo con todos los venezolanos que no podrán tener las navidades que merecen y que desean. Pero sobre todo me solidarizo con todos los presos políticos, con sus familiares y con sus amigos. Para todos, un abrazo.